Amigo, quiero decirte que eres un salvador que te busca y quiere llevarte a su nación y llenarte de infinito amor te está esperando y al notarte ese feliz Cristo te llama quiere darte una vida eterna muy feliz allá con él la vida siguió una buena pena pero Cristo ganó un amor su vida erró en una cruz para darte plena bendición desesperando y al notarte ese feliz Cristo te llama quiere darte una vida eterna muy feliz allá con él muy feliz allá con él Amén Amén